¡Un, dos, tres, seis! Empiezo a claudicar, el tiempo no ha pasado de parte Comienzo a desnudar el otoño Con cara de hambre, con granizo y despierto Le he copado otro plato de arroz, sal, ceniza o apenas Unas mil, veinte noches, estafado por mi imaginación No, no existo, me apego al vacío destapado en los cafres Ya no existo, padezco resfriados Por obviar expludios vitales, por excluirme de mi alrededor Por tener algún golpe de suerte y creerme tercero muy vacío Perende, conjeturas aparte, cuantos sueños me atañen Consigo reanudar un camino tortuoso y un brío He podido esquivarle al insomnio Hay un golpe de frío, pero no me basta He notado un impulso feroz Acudiendo a mis penas amanece Y despierto, obligado a bajar el pelo Ha florecido de nuevo el silencio Con ganas de ir por el saco Se sube a la cima, se duce a una rima Y se niega a vivir de trabajo Que conoce a la noble razón Y a su vez se vacía la vida con su orgullo De tiempo cobarde que aplasta toda mi reflexión Cuantos sueños me atañen Hay agosto marchito Fraudurentos infames De forma no tan frío Te vas sin mí Y el canto que elegí En mi cabeza se agolpa Como un fuck it Que soporta la vida No me gana de comer el tropa Y se lo olvida creer Ya no puede ser fiel a su realidad Se siente tan lejos de ser De siempre que se pierde buscando Un silencio lo cual Te vas Te vas Te vas Y el canto que elegí En mi cabeza se agolpa Como un fuck it Que soporta la vida No me gana de comer el tropa Y se lo olvida creer Ya no puede ser fiel a su realidad Se siente tan lejos de ser De siempre que se pierde buscando Un silencio lo cual Te vas